Yo, B. Adrian, es la melodía de este Gangs of Music, Zarco de Music Vivimos tú y yo, una historia de amor, no te echo de menos la culpa la tuve yo No supe valorar, este amor de verdad, ahora me quedo solo y no tengo a quien amar Dos noches de amor, recuerdan la pasión, mi morena voló, falta ella estoy yo Dos noches de amor, antes de perdértelo, te dije que te amaba, amor te doy la razón Dos noches de amor, recuerdan la pasión y me llenas de nostalgia porque no te tengo hoy Baby, reconozco lo que he hecho, veo aquel cantinero con una canción para el pecho Hoy cargo la pena muy dentro, tú eres la única mujer que siempre viví en el centro de mi corazón Sé que cometí un error, pero en el amor siempre hay un perdón Nena, niña, denme una oportunidad, le pido perdón lleno de bondad, su majestad Niña, denme una oportunidad, le pido perdón lleno de bondad, su majestad Dos noches antes de perderte, te dije que te amaba y te fallé Fueron dos noches antes de perderte, te dije que te amaba, sé que te fui fiel Vuelve, que me haces falta, sé que te fallé, cometí un error pero estoy sufriendo Solo quiero decirte que sin ti mi mundo no tiene sentido Suena, suena, esto es pa' que lo bailes Que action music Comprendo que me corté muy mal, motivo por el cual conmigo no quieres estar Nena, yo sé que tienes la razón, ya estoy arrepentido, olvides el rencor Hace mucho tiempo que no te tengo, con tu puerta de la mano de un ramo de rosa vengo De tus favoritos Yo quiero besar tus labios, me di cuenta que desde que te fui te no has tenido No muero porque estoy en mi cama y nunca tu linda pijama Con los rosas chori que tanto me traes, estoy muriendo porque me hace falta tu calor Fui feliz hasta dos noches antes de perder tu amor Vivimos tú y yo, una historia de amor No te echo de menos, la culpa la tuve yo No supe valorar, este amor de verdad Ahora me quedo solo y no tengo a quien amar Dos noches de amor, recuerdan la pasión Mi morena voló, faltaré y estoy yo Dos noches de amor, antes de perdértelo Te dije que te amaba, amor te doy la razón Dos noches de amor, recuerdan la pasión Mi morena voló, faltaré y estoy yo Dos noches de amor, antes de perdértelo Te dije que te amaba, amor te doy la razón Yo, Canyon Music, Cargo the Music Yo, Viedrian, seguimos demostrando la versatilidad Desde la compañía, con membresía La calidad no se improvisa Tumaco, Colombia Otro nivel Otro nivel Nena, yo soy Viedrian La melodía El mayor Ajá El fantástico, satélite Suena, suena Esto es pa' que no bailes Gangs of Music Reaviont 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 Reaviont